Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Y para mi tierra quería Matías Cauca Con cariño Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, no es su problema ¿Trabajo para vivir, más no vivo para trabajar? Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Y Cauca, como te quiero El de Estudios Música Música Música